Muy bien, pues estamos en la decimoséptima sesión de Última NECA, campaña de aquelarre y tenemos aquí a los cinco aventureros. Por un lado, Urraca de Tormes, amiga de lo ajeno, Abu Albasti, comerciante que últimamente comercia poco, se está dedicando a vivir aventuras. Tenemos también a Ambrosi el marino, que tampoco navega últimamente, hay que ver qué cambio de vida habéis hecho. Luego tenemos a Andreu Molló, soldado, que en algún marroncillo se ha metido. Y por último, a nuestra Olivia Montesano, curandera, que también prepara cositas por las noches. Lo importante es que en principio estáis en posesión del libro. Bueno, considero que, bueno, lo tiene Dabud, pero Dabud es en cierto modo el que está llevando a vuestro grupo, así que tenéis el grimorio por fin. Habéis perdido un día en el que a lo mejor podríais haber adelantado algo porque vinieron los guardias del corregidor a interrogaros y de hecho, pues Urraca lo pasó un poco regular porque resulta que allí había un viejo conocido de sus tiempos de Salamanca. Y bueno, pues finalmente estos hombres del corregidor se dieron por satisfechos con la información que le habíais dado y se han retirado, se han retirado dando por cerrada de momento la investigación. Y en este momento, en este momento, seguimos con nuestra aventura, ¿vale? Olivia, tú notas que Dabud está muy contento agarrando la bolsa, prácticamente, o sea, como si fuera una criatura que no quiere soltar de sus brazos, lógico, pero también lo notas, tú que has pasado tantísimas horas con él, lo notas preocupado, serio, o sea, sonríe y abraza su bolsa, pero al mismo tiempo está dándole vueltas a algo. Tú lo notas que tiene un pensamiento en la cabeza. Vale, pues yo le pregunto honestamente, vamos, además, sobre todo porque no sé si todavía... A ver, hemos cumplido la misión, ya no sé qué va a pasar con nosotros y entonces... Davud asiente con la cabeza, pero te hace así, te hace una señal de para un momento y te señala. Y es que está acercándose a vosotros Fray Tomás de Peralejo, apenas unos minutos después de que se vayan los guardias del corregido. Y Fray Tomás de Peralejo viene a deciros que mañana, a primera hora, va a ser la misa por el alma del difunto prior. Y que, bueno, que la verdad es que los hermanos y él, pues, estarían muy contentos si quisierais acudir, si tenéis el gusto, ¿eh? Y, de hecho, cuando dice eso de si tenéis el gusto, veis que mira directamente a Abu y a Davud. Porque él no quiere ofender, pero si os apetece ir a la misa por el alma del prior, seréis bien recibidos. ¿Vale? Y sin más, se marcha. Y entonces, entonces sí que aprovecha Davud y te dice, Olivia, vamos a buscar un sitio para hablar todos juntos, que tengo mucho que contaros. Bien, por fin. ¿Eh? Voy a recogerlo y me voy corriendo a buscarlo a todos antes de que cambie de opinión, porque como es tan voluble... Sí. Muy bien, pues, buscáis, seguramente, pues, en la habitación de la hospedería o algo por el estilo, buscáis un rincón tranquilo donde hablar. Y os dice... Os dice Davud que... Está muy preocupado viendo lo que ha sucedido con el Grimorio en los últimos tiempos. Que la verdad, están pasando muchas cosas, que primero cambia de mano, luego... Y todo parecería, en principio, casualidad, mala suerte, pero ya esto último... O sea, alguien roba el Grimorio a un prior asesinándolo porque otro alguien le ha pagado. Y de repente, repentinamente, cuando nos va a informar sobre esa persona, fallece. Él está muy preocupado. Está muy preocupado porque no le parece normal. ¿Él vio el símbolo que tenía en la mano? No, él no lo ha visto. Sí, se lo podemos describir. ¿Pero se lo puedes contar tú? Por supuesto. Yo le digo, Davud, su muerte no fue algo casual ni del momento. Eso estaba más que planeado. Ese símbolo que llevaba en su muñeca estaba preparado de antes. ¿Pero cómo era el símbolo, Olivia? Se lo describo, se lo dibujo... Sí. Claro, tú te has dado cuenta, como yo, que esto es un símbolo alquímico. ¿Aquí hay algún tipo de magia detrás? Ay, Olivia, que me está confirmando mis peores sospechas. ¿Cómo? ¿Magia? Dice Andreu y está comiendo una manzana. ¿Cómo que? ¡Magia! Eso parece. Sí, hombre, Andreu, claro. Parece que hay alguien muy poderoso que está empeñado en que el Grimorio no cumpla su cometido. El Grimorio hay que llevarlo cuanto antes a Granada, Babud. No. ¿Cómo que no? Urraca, a Granada no. A Sevilla. Hay que llevarlo a Sevilla. A toda prisa y con la máxima cautela. Yo os voy a contar. En Sevilla... Es que en Granada estoy solo yo. Pero en Sevilla están mis hermanos. Los hermanos de la... ¿Qué hermanos? Los hermanos de la... Cofradía Anatema. Cofradía Anatema. Cofradía Anatema. El colgantillo que me dio Martín Dossel Modeu. Saco. Exacto, exacto. Mis hermanos. ¿Vale? ¿Y en qué consiste esa cofradía? Doña Verónica de la Fuente y Don Sancho de Torre La Palma son dos hermanos muy poderosos que sin ninguna duda os van a querer gratificar muy bien. Si llegamos con el Grimorio hasta allí y lo ponemos en sus manos. ¿Cuánto es muy bien? Muy bien es que no te va a faltar de nada, Urraca. Exacto, bien. Muy bien... Digamos... Es más, os voy a decir algo. Yo nos conocía demasiado bien y tuve que confiar en vosotros porque necesitaba ayuda. Pero, ¿entendéis? Entenderéis que tampoco sabía hasta qué punto podía contar con vuestra fidelidad y más, visto lo visto. Pero me habéis demostrado que merecíais con crece en mi confianza. Y ahora os puedo dar mi palabra de que si me ayudáis a llevar el Grimorio con mis hermanos de la cofradía, vamos, seguramente los cofrades quieran hacerlo por sí mismos. Pero si no, yo pondré todo mi empeño en que esto sea así. No solo que os gratifiquen monetariamente, sino que os garanticen lo que habéis deseado para el resto de vuestra vida. Andréu, la mayoría de los cofrades son gentes muy respetables y personas de fortuna. Si tú lo deseas, puedo pedir que te acojan a su servicio, que te encargues de su seguridad. Y allí no te faltará ni buena comida, ni buenos dineros y sin grandes peligros. Y señala tu cicatriz de la cabeza. ¿Cuándo nos vamos? Oye, Andréu, que tú ya tienes todo eso. ¿Olivia? Sí, no se apenda, que ya te doy yo trabajo. Bueno, ya, ya. Bueno, a ver, a ver. Olivia, no quiero prometerte que vas a trabajar con mis hermanos de la cofradía, porque sinceramente yo para ti tengo otros planes. Disculpa, ¿y los planes que yo quiera hacer qué? Por supuesto, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero a mí lo que me gustaría y me honraría, Olivia, es que tú quisieras seguir estudiando conmigo. Porque veo que aunque tus conocimientos mágicos no son... Pero no digas eso así tan abiertamente, digo, mirando a los demás como en plan... Estáis solo vosotros, pero vale, sí. Sí, se corta un poco. Se corta un poco. Aunque tus conocimientos, tus conocimientos... No son tan amplios como obviamente tiene alguien de mi edad que lleva toda una vida de estudio, demuestras hacer observaciones muy inteligentes y creo que con buen asesoramiento y acceso a la clase de libros que tenemos en la cofradía, seguramente podrías llegar a conseguir lo que tú desees en tu campo de estudio, Olivia. Urraca, no he podido dejar de fijarme en que te preocupa, digamos, tu seguridad. Podría decirse así, pero usted me dijo que me llevaría a Granada y que me acogería a su casa. Ahora me quiero embarcar. Usted siempre tendrá sitio en mi casa, pero la cofradía se puede encargar de que aquellos fantasmas del pasado que tanto te mortifican se borren o se cambian por una historia diferente. Eso me interesa. Abú, sé que tú tenías bastante empeño en remontar aquellos negocios con los que te ganabas la vida. Desde luego, si ese es tu interés, la amistad con la cofradía no te va a sobrar. Porque, como ya he dicho, son hombres poderosos y de fortuna y como contactos comerciales no tienen precio. Pero además te van a permitir aquello otro que yo ya sé que te interesa. Acceso a libros. A libros donde descubrir un poco más sobre tu historia familiar. Así es. Yo no te digo que no quiera volver a levantar mi pequeño negocio, modestamente, porque para eso me embarqué en esta aventura. Pero mi tío me dijo que entendería lo del talismán cuando estuviera preparado. Y eso es lo que me gustaría, estar preparado para entenderlo. Pues podrás prepararte. Ambrosia, sé que tú sigues soñando con volver al mar y volver a fletar un barco. Si eso es lo que quieres, no te va a faltar ayuda. Porque de hecho, no nos viene mal que haya alguien con un negocio marítimo que de vez en cuando pueda echarnos una mano si es que necesitamos viajar con discreción. Yo estaría encantado. Y no encuentro ninguna ruta mejor que Sevilla-Valencia o Sevilla... Perfectamente. Todo esto que os estoy diciendo no significa que no seáis libres de en el momento que queráis seguir vuestro destino. Solo os digo que la cofradía pueden ser amigos de vuestro interés para lo que necesitéis ahora o en el futuro. ¿Puedo hacerle una pregunta, Davut? Adelante, hijo, adelante. ¿En qué consiste esa cofradía, Natema? Yo soy una persona que he visto cosas. Soy bastante creyente en aquello que nadie tiene o puede darle explicación. Pero lo que llevo viendo en este viaje supera con creces todo aquello que creía. Sé... sé que habéis tenido mucha paciencia conmigo. Y no quiero seguir ocultándoos información. Pero... Sí que es verdad que ahora mismo es un poco tarde. Y a mí me gustaría que os encargarais de algo que os voy a pedir a continuación. Si no te importa mucho, Ambrosi, os voy a hablar largo y tendido de la cofradía. Pero me gustaría hacerlo ya de viaje hacia Sevilla. Baste decir que es una cofradía dedicada a todo tipo de saber. Y a cosas que la mente de la mayoría de las personas se niega a entender o a conocer. Pero te comentaré más ampliamente si quieres durante nuestro viaje. Bueno, yo no soy muy ducho en conocimiento y a veces una explicación sencilla me resulta más comprensible. Pues espero que esta sencilla explicación te baste al menos de momento, Ambrosi. Sí, sí, por supuesto, Ambrosi. Lo que venía a deciros. Mis compañeros cofrades van a poder guardar y custodiar debidamente este maravilloso libro. Y veis que lo ha sacado de la bolsa y lo tiene entre sus manos aprovechando que ahora estáis solos en la habitación. Y van a protegerlo para evitar que caiga en las manos equivocadas. Yo la verdad, teniéndolo en mis manos y viendo todo lo que ha pasado alrededor del libro, no me atrevo a abandonar este monasterio salvo para partir directamente hacia Sevilla. Entonces quiero pediros algo. Yo tengo un buen amigo en Córdoba. Él se llama Don Cosme de Montoro. Es un caballero cristiano que visitó la Alhambra en misión diplomática hace ya varias décadas. Cuando ambos éramos jóvenes. Yo voy a pedir que mañana, por la mañana, vayáis a visitarle. Porque yo, quizás lo habréis notado, no ando muy amplio de dineros últimamente. Gasté bastante en nuestra estancia en Granada y no dispongo de fondos para esto. Pero creo que Don Cosme de Montoro podrá ayudarnos por la gran amistad que me tiene. Él seguramente pueda proporcionarnos caballos o prestarnos dinero. Porque a mí me gustaría dejar de caminar. Creo que es urgente que lleguemos a Sevilla cuanto antes. Hay un camino de unas 30 leguas. Eso caminando serían unos 4 días más o menos. Sin embargo, si fuéramos a caballo, podríamos reducirlo a 2. Así, el riesgo sería mucho menor. Tengo también... ¿Hablas de ir cabalgando o de ir en carreta, carromato? La verdad es que eso lo dejo a vuestra discreción. Podemos ir... Si preferís ir cabalgando, yo me adapto y cabalgo. Si no, seguramente mi amigo pueda prestarnos algún tipo de carruaje. Olivia, te veo pálida. Claro. Estoy hablando de los demonios de cuatro patas. Yo en esas cosas no me subo. Yo no sé. Yo es que no sé montar. Por eso lo digo. No sé. Soy muy torpe. Una vez de chico me caí 40 veces. Cada vez que lo intentaba me caía. ¿Y tendríais algún problema en viajar en algún carruaje? Yo lo prefiero. El Guadalquivir no es navegable. De Córdoba. Sí, bueno. Ahora no, pero en aquella época sí. Temo, dada nuestra experiencia acuática, que el Guadalquivir no sea el lugar más recomendable para viajar. Ahora que estábamos aprendiendo. Bueno, yo lo pasé mal. ¿No recordáis lo que nos pasó en Salumbiña? Yo lo pasé mal, pero bueno, a mí se me da bien. Creo que sería mejor opción un coche. Ir por tierra. La voz. La voz. Yo creo que esa era más. La luz de Salumbiña tenía algo de... ¿Se podría repetir aquí en el Guadalquivir? Sí, las ondinas no conocen diferencia entre ríos y mares y océanos. Ondinas. Ondinas. Sí. Una vez creo que viene una maravilla. Sé que puede ser difícil de entender, pero... Ya lo entenderás. Una pregunta ya como jugador. Para ir a caballo, supongo que esto será... Teniendo poco en cabalgar, vale, ¿no? Que necesitarás cabalgar si pasa algo, ¿no? Claro, claro. Claro. Pero yo veo a Olivia más inclinada hacia que alguien tenga que utilizar conducir carro y los demás... No, no, yo apoyo rotundamente a Olivia con mi menos 8 en montar, ¿vale? Menos 8. Espérate que yo creo que te va... No, no, no. No puede ser, no puede ser. Menos 15. Pero porque tienes una desventaja o algo de eso. La acabas de decir. ¿Qué tenéis? Pero te ganó. ¿Con tu carro qué tenéis? ¿Qué tenéis? 20. ¿Conducir carro dónde está? En la primera columna. En la primera columna. Conducir carro tengo 16. Bueno, es una buena oportunidad para desarrollar esa línea. ¿Quién va a conducir? Tengo 30, ¿eh? Tengo 30, ¿eh? Tengo 30. Ah, mirá. Un hombre de montoro que os va a ayudar a conseguir algo y o bien os da dinero o bien os proporciona los caballos o el carruaje que necesitéis. También os dice que si viajáis a caballo o en carruaje podéis hacer el camino hacia Sevilla en dos días. Que él piensa que él piensa que el lugar adecuado para parar es Ecija porque está más o menos a mitad de camino y porque él conoce a otro caballero. Tiene un gran amigo, un hombre de honor que seguramente os pueda alojar con seguridad durante una noche. Y os pide que os pide que os encarguéis mañana de hacer esas gestiones para poder viajar pasado mañana. Por cierto, también dice, Olivia, creo que estás a punto de terminar aquello que tú y yo preparamos por las noches. Quizás deberías aprovechar también que estamos en una gran ciudad para hacerte con nuevos ingredientes para tus pomadas. Sí, pues no estaría bien. Hay algunos que de forma normal en sitios pequeños no se encuentran. También deberíais haceros quizás convíveres para un par de días para que no tengamos, para que hagamos las menores paradas posibles y siempre en lugares tranquilos y poco concurridos. Y así nos garantizaremos dentro de lo posible que llegamos a Sevilla sin incidentes. ¿Os parece bien? La comida todavía queda de la última vez que compramos. Como hemos ido comiendo en mesones y sitios. A mí me quedan dos raciones todavía. ¿Estarán en buen estado cuánto tiempo llevan? Bueno, a ver, el pan es un poco mohoso y algunos que no lo hace feo, pero... Yo no apunté ni nada. O sea, que yo no tengo nada. De hecho, saca de su bolso una pequeña bolsita y se escucha ahí tintinear de unas cuantas monedas y, no sé, os da 30 maravedíes, por ejemplo. Y os dice, ¿creéis que bastará con esto para los recados que tenéis que hacer? Pero bueno, no tenemos que ir a ver a Don Cosme para que nos provee. Sí, Don Cosme se encargará, pero bueno, si no le vamos a pedir también a Don Cosme comida y... Bueno. ¿30 me apunto? Sí, venga. Maravedíes. Sí. O sea, pero eso también os sirve para ver que es que el pobre hombre, es que ya no tiene la paga que usualmente recibía, entonces se ve que ha pasado mejores momentos, ¿vale? Porque antes tenemos que pagar en Éxica, ¿no? O sea, en Éxica es una... Claro, es que son 30 leguas, lo que hoy serían pues casi 175, 180 kilómetros, entonces hacerlo en un día es demasiado. Vale. ¿Vale? Hacen un poco. Bueno, pues con eso se despide y os dice que más vale que descanséis porque sí que le gustaría que os encargaseis de esto lo más prestamente posible, aunque luego dice, Olivia, tú y yo vamos a lo nuestro y os retiráis a la habitación donde estáis haciendo vuestras cosas. Y salvo que me digáis que queréis hacer algo más, cosa que no se me imagina que puede ser. A mí no me ha quedado muy claro si el tío este al que tenemos que ir a ver por la mañana nos va a dar dinero o no. Yo me gustaría... Es un buen amigo de Davut, entonces... Pero no tanto, ¿no? Él os va a dar, de hecho, os dice que os va a preparar una carta manuscrita suya pidiéndole que como amigo le ayude porque tiene necesidad en este momento. Entonces, no os va a pagar, lo que os va a ayudar a conseguir tener dinero para el viaje. O sea, que me he olvidado... Nos va a dar medios, ¿no? Sí. Yo he entendido que nos va a dar medios. Claro. Si tiene caballos y carruajes os los dará y si no, pues os dará el dinero para adquirirlos. Vale. Ok. ¿Vale? Por terror libro. Básicamente os está subvencionando el viaje. Claro, claro. Nos está financiando el viaje. Sí. Y bueno, pues... Al día siguiente, al amanecer, pues volvemos a escuchar las campanas de prima. Y sabéis que a esta hora es a la que se había convocado la misa por el alma del prior. ¿Alguien quiere ir? O fingís que os habéis quedado dormidos en la habitación. Yo voy a ir porque yo soy cristiano. Está bien. Sí, pero es muy temprano. Vale, vais a Andreu y Ambrosi, os levantáis, os vestís y os vais a la capilla. Los demás se quedan en la hospedería. Vale, pues tanto Andreu como Ambrosi, si tenéis 80 de racionalidad o menos en este momento, podéis subiros 5 de racionalidad. Porque os han dado de comulgar y estas cosas y podéis subir un poquito la racionalidad. Y luego queda el recado que os había encargado Davud. Y os pregunto... Perdona, si sube la racionalidad, solamente puedo modificar la irracionalidad. Así que nos bajamos la irracionalidad y ya está. Exacto. Te baja 5 puntitos la irracionalidad y sube automáticamente. Entonces, Davud os había encargado que hicierais cosas en la ciudad de Córdoba. Él se va a quedar en el monasterio para asegurarse de que el libro no sale de esas paredes, salvo para viajar a Sevilla. ¿Quién sale? ¿Alguien se queda dentro del monasterio? Contadme. Yo me voy a quedar. No sé por qué me lo imaginaba un recado. Pues en principio yo salgo. Yo también. Yo ya... ¿Una vez hablas? Perdón. No sé si ya puedo casi pasar por castellano, porque me he ido subiendo el idioma. Sí. Hombre, desde luego, a estas alturas, con lo que te has subido el idioma, seguramente hablas castellano bastante bien, con algo de acento, pero en momentos puntuales, si tú te quieres esforzar, puedes disimular ese acento hasta el punto de que... Tío, a lo mejor puede ser que tenga acento, pero que no sea... Sí, que no es muy marcada. Que sea un acento raro, pero que no se puede identificar de dónde exactamente. Exacto, exacto. Muy bien. La verdad es que aquí no tengo ropa y no creo que en el convento tengan, pero cuando pueda buscar es ropa un poco. A la castellana, dices. Sí. ¿Vale? Salís entonces todos menos burraca a hacer vuestras gestiones. Olivia, ¿tú vas con todos y luego vas a lo tuyo o te separas del grupo para buscar ingredientes? Buscar ingredientes me da igual que vayan conmigo. Vale, perfecto. Es una cosa que... Entonces podéis perfectamente echar la jornada. Primero vais a lo que más le interesa a Davut y luego vais a buscar quién te pueda vender esas especias en Córdoba. Bueno, pues llegáis a la dirección cuya seña os ha dado Davut con una carta suya en la mano que él mismo con su anillo ha lacrado con su signo para que don Cosme lo conozca. Y la verdad es que la casa es una casa bastante rica, con una fachada de piedra, con ventanas relativamente amplias. Sabéis que la mayoría de las construcciones cristianas de la época tienen ventanas muy pequeñitas porque era muy difícil construir muros que se sostuvieran con ventanas grandes. Era muy costoso y sin embargo esta casa sí que tiene tanto las puertas como las ventanas bastante amplias, lo cual es señal de riqueza. Y hay un escudo con el blasón de don Cosme de Montoro en la parte superior de la puerta. Una pregunta. Sí. ¿Davut viene con nosotros? ¿Se ha quedado en la hospedería? ¿Está solo? Os ha dicho que no se piensa mover del monasterio porque tiene miedo de que le quiten el Grimorio. Yo me quedo con él. Y Urraca además se ofrece a hacerle compañía y Davut contentísimo, contentísimo de tener con quién charlar. Que no sé si luego te vas a dedicar a otras cosas, Urraca, pero en principio él es muy feliz de tu compañía. No, no, yo tengo una especialidad que es que la gente habla y no me entero de nada de lo que dicen. Sí. Genial, pues estáis delante de la casa de don Cosme. Contadme. ¿Llamáis? Abú, tú que, Abú o no sé, Bolivia, vosotros que tenéis más desenvoltura. Sí, sí, yo llamo, sin problema. Vale, pues os abre la puerta un criado con ropas elegantes, de buena calidad, pero, o sea, elegantes para un criado, quiero decir, pero algo desgastadas. Y os dice, buen día, ¿quién va? Buenos días, me llamo Abú, Abú Bakr. Uy, ya se me ha olvidado, pero ya me ha pedido, bueno, me ha pedido, bueno, me ha pedido al bastio, al bastio. Se me ha olvidado ya todo. Veníamos a ver a don Cosme de Montoro. A don Cosme, ¿puedo preguntarle cuál es el motivo? ¿Él les esperaba? ¿No me ha dicho nada? No, no los esperaba. El motivo es reservado. Tenemos una carta para él de un amigo suyo. Ajá. Es un asunto delicado y sería mejor comentárselo a él directamente. Entiendo, entiendo. Pues, si me hacen el favor, me van a disculpar, pero les paso aquí y veis, pues, el primer zaguán de la casa, ¿no? Y si tienen la gentileza de esperar, voy a consultarlo con don Cosme. Claro, claro. Y os os deja ahí en el zaguán y va a buscar a don Cosme con el cual regresa a los pocos minutos. ¿Veis que don Cosme es un caballero elegante? Algo anciano. No nos extraña, porque ya os lo había dicho Davut. Tiene los cabellos encanecidos y algo ondulados. Y lo que sí os llama la atención es que está tullido del brazo derecho. Lo tiene sujeto en cabestrillo y parece que no. Que tiene la mano colgando. Vamos, que no la puede utilizar. Y está un poco extrañado, porque os ve y obviamente no os reconoce a ninguno. Y os pregunta, ¿qué queréis? Sí, entendemos su extrañeza. Don señor de Montor. Permíteme presentarme. Soy Abú al Daula, conocido como albasti. Y venimos de parte... Oh, andalusí. Sí, precisamente venimos de parte de Davut, que nos ha dado esta carta para usted. ¿Davut Alí? Davut Alí, sí es. Del mío. No lo puedo creer, mi querido amigo Davut. Pero si hace más de 10 años desde que nos vimos por última vez. Pasen, pasen. Cristóforo, ¿trae algunas viandas? ¿Quieren ustedes algunas viandas para... probar mientras me cuentan el motivo de su visita? Bueno, yo no sé lo que rechazaré. Bueno, parece que... Trae algo para atender a mis invitados. Y os pasa... os pasa a un salón bastante... bastante lujoso y os pide que os sentéis a su lado y que le contéis... Ay, por favor, contadme de mi viejo amigo Davut que... que... ¿Qué ha sucedido que os manda a vosotros si no... Lea la carta que sin duda le sacará de sus dudas. Es un tema delicado. Oh, de acuerdo. Y veis que abre el sello del acre y se pone a leer la carta y frunce el ceño. y se mesa la barba durante un rato mientras... Da la sensación de que relea la carta varias veces. Y cuando termina la dobla, se la guarda en las ropas y dice veo que en efecto lo que os trae esté más serio. Necesitáis viajar con premura según me dice Davut. Espero que como él también indica seáis personas de confianza pues por lo que me cuenta necesita rodearse de personas de bien que le ayuden con la misión que está a punto de acometer. Llevamos semanas demostrándolo. Sí, eso comenta él en su carta. ¿Qué habéis Menester? ¿Soy solo vosotros cuatro con Davut cinco? Davut cinco y hay otra persona más. Ah, y otra persona más, de acuerdo. ¿Seis caballos os vendría bien? Bueno, a partida hay algunas personas que tienen ciertas dificultades a la hora de cabalgar así que quizás sería mejor un carro aunque no sé a mí me da ilusión ir en caballo pero bueno, tengo yo dispongo de un carruaje que la verdad es que utilizo utilizo poco no me importaría prestárselo a mi viejo amigo Davut y yo imagino que él hallará la forma de hacer que algún mozo lo traiga de vuelta a Córdoba cuando ya no lo necesitéis os parecería bien venid acompañarme acompañarme al patio trasero de mi casa y os lleva de hecho más que patio trasero son unos jardines inmensos ¿vale? donde hay un establo un establo en el que hay unos cuantos caballos y de hecho en la puerta hay apoyado un carruaje en este carruaje pueden viajar cómodamente cuatro personas cinco si nos importa ir un poco apretados y dice Davut que tenéis mucha prisa dado que vais a llevar peso yo os recomendaría cuatro caballos ¿está bien? para tirar del carruaje bueno no está mal pero ¿alguien querría ir a caballo al barque? porque si vamos a estar cinco personas apretadas ¿alguien querría caballar? yo lo que tengo seguro que va a pasar algo pero sí a mí me hace mucha ilusión ir a caballo pues no se hable más a mi personaje más el carruaje los cuatro caballos de tiro y un caballo de monta yo lo llamo así un poco en una parte y le digo ya que usted es tan veo que es tan generoso don Corme le puedo pedir un favor que mire usted las ropas que nos hemos visto obligados a vestir por estas peripecias yo en confianza soy hombre de cierta calidad y es Valencia donde tengo un cierto negocio y me da un poco de vergüenza así que si usted no le molestaría por tan poca cosa si no fuera pero me gustaría si usted tuviera alguna ropilla que pudiera desechar no digo usted más no crea que que uno alcanza a tener tan alta posición y tan alta fortuna regalando a cualquiera pero vienen ustedes de parte de mi queridísimo amigo Gabud al que le debo en gran parte todo lo que soy porque sus sabios consejos me han guiado a lo largo de toda mi vida no se preocupe que ahora mismo me encargaré de ello y se acerca a dar un par de órdenes al criado y dice van a traerle a ustedes algunas ropas que yo ya no utilizo y que seguramente sabrán darles buen uso espero que las encuentren de su gusto aunque sean ropa de segundo uso sin duda sus amigos también necesitan vestirse mejor y mira especialmente Andréu que aunque se bañó en esta historia ya empieza yo estoy también hecho mierda yo también quería unas ropas sencillas pero sí le pade también la ropa de cualquier cría de Italia pero sí por lo menos cambio de ropas limpias y que no estén rotas oye oye Agú que tú y yo hemos trabajado juntos no querrás para tu antiguo socio unas ropas peores que las tuyas vale es verdad que Amprosi también digamos es comerciante es útil ¿te vas a comer eso Amprosi? ¿te vas a comer eso? no, no cómetelo tú yo he saciado rápidamente mi hambre vale bueno bueno pues a los pocos minutos veis que llega el criado con unas cuantas ropas de de seda y de brocado y la verdad bastante bastante ricas quizás un poquito pasadas de moda quizás es ropa de hace unos cuantos años pero vamos que está en muy buen estado y es de muy buena calidad y os las ofrece esto colma mis expectativas muy bien agradecido ¿le hemos dicho en algún momento que Davos está aquí en la ciudad? creo que no ¿no? no, no se lo habéis dicho pero él seguramente se lo ha indicado en la carta no le hemos dicho nada por lo que ponía en la carta sí porque este tío o sea realmente es sincero con lo que está diciendo lo digo por más que nada porque si es un amigo que hace muchísimos años que no ve y sabe que está la ciudad es raro que no bueno pero igual en la carta se lo explica sí que está cerrado y que no puede salir si queréis podéis hacer una tira de empatía estamos a tope de empatía así que venga yo yo lo voy a creer yo yo creo que es un hombre a mí me entra por el ojo wow wow sobrado abu hombre tú lo ves que está o sea que realmente admira muchísimo a Dabu o sea habla habla con él habla de él y se le se le ilumina la mirada lo ves muy sincero ¿vale? y de hecho os indica ojo cuánto cuánto me gustaría poder ver a mi a mi querido amigo ahora aunque sé bien que no tardará en llegar su próxima carta pero la oportunidad de darle un abrazo voy a deciros algo ¿qué os parece si os espero mañana a la puerta del monasterio con el carruaje para que no corráis el riesgo de que pase nada con él de aquí a mañana yo estaré allí al amanecer puedo dar un abrazo a mi querido amigo Dabu y luego partís inmediatamente miro así mis compañeros que cara ponen como supongo que no tienen cara rara digo me parece un buen plan pues no os entretengo más que imagino que tendréis muchas cosas que preparar para el viaje así es mañana al amanecer cuando el monasterio esté tocando a prima yo estaré en la puerta del convento y se despide perfecto pues no voy a dar vueltas al resto de gestiones que hacéis en la ciudad de Córdoba yo imagino que dichas gestiones van a ser exitosas Olivia quieres conseguir componentes algunos son comunes otros no tan comunes vale pongamos que te has gastado no sé 20 quieres reponer de todo o quieres reponer solo de algunas pociones a ver las que tengo ya casi casi listas cuáles son tienes casi listas estás haciendo tres ahora mismo estás haciendo licor sedante estás haciendo bálsamo de curación y estás haciendo mal de ojo vale pues entonces reponer lo que sea más complicado imagino que sangre de basilisco no será fácil de sacar no mucho eso te va a costar ya por eso te digo el acónito imagino que tampoco se encuentra en tan lado no el acónito se encuentra si encuentras un boticario venden veneno así tan bueno depende depende de lo que confíe en ti a lo mejor a lo mejor abulo saca mejor que tú vaya pardea ya sabes siendo mujer y pidiendo ciertas cosas enseguida vienen las sospechas de que te dedicas a bueno pues entonces compenzo dulcemente a bu para que me haga el favor vale pues pues puedes para reponer estas las dos cosas que no suponen sangre de basilisco porque ya te digo la sangre de basilisco no la vas a encontrar es demasiado hay que ir a matar el basilisco es demasiado complicada pongamos que te gastas no sé 20 maravillies vamos a poner vamos a poner 18 porque abu es muy buen comerciante vale los quito del fondo ¿no? y lo quita del fondo si abu vale y volvéis al monasterio donde os aguarda donde os aguarda dabu por cierto hurraca has estado todo el tiempo escuchando la matraca de dabu no de vez en cuando he pegado alguna cabezada si pero no te has movido ni de la habitación no te atreves ni a salir al claustro no veo veo que ha causado efecto en ti la visita que tuviste el día pasado no quiero volverme a cruzar vaya a ser que alguno se ponga muy católico y venga aquí a entrar a misa o lo que sea pero a orinar si que tienes que salir en alguna ocasión ahora si pero vamos creo que en el baño no me encontraría ningún guardia no guardia no pero es curioso que una de esas veces cuando vas a volver de nuevo a la habitación que además es que o sea vas directa ¿no? o sea yo salgo de aquí voy a orinar y vuelvo rápidamente sin despistarme pero vamos ni a mirar una mariposa que pasa por delante de mí te da la sensación de que alguien te mira por detrás y como estás con la mosca detrás de la oreja te das la vuelta Frankiel 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 ¿este quién era? el ciego que si no tuviera los ojos nublos te daría la sensación de que te está mirando y te sonríe buenas necesitas algo que hay que acompañe algún sitio buenas tardes hija mía no 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 necesito nada ya habéis sido muy útiles pájaro el sacristán pues sí menos mal menos mal que al final Dios siempre hace justicia a través de las manos más santas exactamente yo lo calé enseguida cuando lo vi dije este sí ojalá ojalá lo hubiéramos calado nosotros bueno o algunos se me ocurre un chiste a decirle al tío pero me lo callo y ves que se se aleja por lo demás pues el día pasa sin mayores incidentes también para ti tus compañeros llegan por la tarde después de haber estado haciendo gestiones han comprado comida han comprado cosas para los potingues de olivia y os informan de que al día siguiente por la mañana tendréis un carruaje con cuatro caballos más uno para poder emprender el viaje y de aún la verdad es que está contento está está ilusionado porque ve que que nada que en cuestión de dos días vais a estar con los hermanos de la confradía y esa noche trabaja por última vez contigo olivia para que termines aquello que lleva ya unos días trabajando entonces a partir de ahora vas a tener seis unidades de licor sedante tírame un dado de seis para ver la caducidad vale pues seis más dos ocho días te va a durar el licor sedante bálsamo de curación dos dados de seis para ver la caducidad no está mal nueve días y mal de ojo un dado de seis de nuevo cinco días vale pues tiene seis unidades de cada con esas caducidades por si te las quieres apuntar los demás no habéis escuchado nada por supuesto y y nada más la noche pasa sin incidentes algún que otro fraile si os ve por el monasterio pues os da las gracias y y os besa las manos porque la cena la han terminado el que más contento está desde luego es fray tomás de peralejo que parece que ha recibido carta del obispo y él ya se está esperando que cuando el obispo los visite cualquier día de esto le va a nombrar prior permanente del monasterio y y de hecho pues os preparan alguna algún alimento más para que podáis llevar por el camino algún típico dulcecito de convento de unas monjas que viven por aquí que las compra que las compra alguno de los frailes cuando sale a hacer recados y en fin esas cosas y a la mañana siguiente cuando toca prima estáis todos preparados para viajar ¿no? de nuevo aunque esta vez más cómodamente ¿el carro es de estos con cubiertos? ¿o si fueran las caravanas del oeste? pues mira buena pregunta os voy a enseñar cuando salís del convento os encontráis con esto este es el el carro que os ha traído el amigo de Davud que de hecho está ahí esperando en la puerta algo nervioso os ve salir y no hace más que buscar Davud sale el último sale detrás de todos vosotros pero cuando cuando lo ve Olivia te da la bolsa a ti de cuero directamente te la deja y le da un abrazo inmenso a su querido amigo y le da las gracias por haberse encargado también y os mira a Abu y a Ambrosi y además haber sido tan generosos con cosas que ni siquiera te había pedido sé que sé que mis amigos lo agradecen tanto como yo y nada tras unas breves palabras vosotros mientras vais colocando pues vuestras cosas en el en el carro y vais aprestando todo aún te han traído un caballo que tiene bastante buena pinta de hecho lo pudiste elegir tú a Jen ¿no? ¿cuál es tu caballo? ¿cómo es? ¿cómo te piensas? por supuesto es un caballo blanco de raza árabe que son los bueno si el conme de montoro se estira que supongo que sí con unas crines así no sé mucho de caballo pero un buen caballo y tú ya pero o sea no sabes mucho de caballo pero sabes que te mola la idea de montarte en este ¿verdad? hombre ya te estás imaginando con tus ropas recién estrenada o reestrenada y ese caballo madre mía ya vuelvo a ser un poco yo sí exacto te vuelves a sentir importante importante y sin más tras una breve muy breve conversación eh Davut vuelve a sube al carro y vuelve a a recuperar de Olivia la bolsa que abraza de nuevo como si fuera un niño pequeño del que no quiere desembarazarse y podéis abandonar Córdoba si nadie tiene ningún impedimento al contrario va pues venga vámonos empezamos bueno pues ya tenéis los caballos ensillados el carro preparado todo todo perfectamente para poder abandonar Córdoba y y salís por la puerta del puente por la misma puerta por la que apenas tres días antes entrastéis sin saber la altura que os quedaba allí y una vez salís por la puerta del puente atravesáis el río por el puente viejo y os encamináis hacia la campiña que os va a llevar en dirección a Sevilla la verdad es que la sensación con la que viajáis es es de de estar haciendo un viaje agradable a pesar de que sabéis que que Davut os ha dicho que quiere llegar lo antes posible porque teme por por vuestra seguridad sobre todo por la seguridad del del libro sí que es verdad que el camino es muy agradable cantan los pajaritos y el paisaje y además estáis viajando en un carro en un carro en condiciones y no caminando como ese penoso camino que habéis hecho desde Granada hasta Córdoba Davut está en su caballo más ancho que ancho e incluso da trotecillos para adelante y luego para detrás porque está disfrutando el momento Olivia aparte del miedito que has pasado por subirte en el carro te pondrás al fondo de todo imagino lo más lejos del caballo posible hombre en el extremo contrario total al bicho ese pero lo llevas bien Pablo estás tecleando sí estás matando el teclado yo si lo entiende gracias gracias eso vale sí en el extremo contrario de esos bichos y por supuesto cada vez que veo a Buu tan feliz montado lo miro con cara de tú que parecía guay si no si la estampa la tiene pero bueno una vez estáis de viaje la verdad es que la Buu está muy charlatan al principio habla con Olivia un poco y de hecho te dice oye Olivia yo conozco yo conozco una fórmula de muy sencilla preparación y con ingredientes muy fáciles de conseguir que consiguen alargar la duración de cualquier ungüento cualquier pomada que tú prepares ya te lo enseñaré con calma cuando estemos en Sevilla si tú quieres claro se ha quedado muy afectado con aquello de que tú le decías que a lo mejor no quería a ver me parece un aprendizaje imprescindible sobre todo porque con el trabajo que cuesta conseguir prepararlo en condiciones es una pena que en apenas una semana la mayoría se echen a perder eso imaginaba Olivia pero aunque la verdad yo estaría hablando de estos temas el día entero porque me encantaría contarte los planes que yo he hecho de cosas que me gustaría enseñarte si tú quieres yo le prometí algo a nuestro querido amigo Ambrosi que en realidad creo que os debo a todos Abú tú vas a caballo pero vas siempre alrededor del carro y si tú quieres enterarte de la conversación puedes enterarte sin ningún problema ¿vale? si no te alejas demasiado del carro con el caballo puedes enterarte según tú vayas decidiendo tenemos que hablar de la cofradía anatema cuando se pone la cosa interesante claro me arrima yo le digo Abú mira allí aquí creo que se ha movido algo seguramente no habéis oído hablar de ella y es que la primera regla de la cofradía anatema es que nadie habla de la cofradía anatema o sea que sería como una especie de grupo hermético o grupo secreto en efecto de hecho ha habido en la cofradía algunos miembros honorables e incluso conocidos en vuestra cultura por ejemplo Alberto Magno o Raimundo Lulio o incluso mira Olivia Pedro Abelardo que en sus clases en la Universidad de París defendía que la mujer no solo tenía inteligencia sino también alma ya sabe que grandes sabios antes que él lo negaban pero no los anatemas siempre han estado a favor de que las mujeres también tienen intelecto igual que los hombres no me es antiguo pero a las pruebas me remito si no fuera por la ayuda de Libia tendría estaría criando malvas su habilidad es especial los anatemas somos protectores del saber pero mucho me temo que por ello hemos sido perseguidos por algunos fanáticos buscamos sí buscamos enfrentarnos al diablo pero enfrentarnos a él utilizando la magia blanca todo empezó por San Mariano Benito de Nurcia él era partidario de salvar todo el saber que se pudiera no solo limitarse a lo que mandaba la iglesia sino él quería también salvar otro tipo de saber quizás no aprobado por vuestro papa por ejemplo salvo textos como las clavículas de Salomón o el libro de Simón el mago o varios textos paganos de magos zoroástricos sé que todo esto resulta muy complicado pero son textos muy importantes que han ayudado mucho al progreso pero claro empezaron las críticas de ahí nació nuestro nombre Anatema porque estábamos siempre escondidos incluso delante de los ojos de quienes vivían con nosotros como nuestros hermanos nos consideraban herejes y muy pronto se empezaron a producir cismas con nuestros propios hermanos algunos eran partidarios de utilizar la magia demoníaca pero no nos mantuvimos puros a pesar de ese primer altercado dentro de nuestras filas también durante un tiempo formamos alianza con otro grupo las fraternitas Vera Luquis una hermandad que se dedica a combatir el mal pero nos llevamos bien durante poco tiempo durante ¿sabéis la cruzada contra los cátaros? ¿aquella que sucedió allá a principios del siglo XIII? ¿sabéis? ¿esa que mandó hacer el Papa Inocencio III? no no sé quién pone cara más rara de lo que estamos aquí bueno gente importante es lo que os importa ¿vale? pues durante esa cruzada resulta que las fraternitas Vera Luquis no solo combatió a los cátaros sino que aprovechó para combatirnos a nosotros para volverse unos radicales y decir que cualquier uso de magia era negativo y aprovechó y asaltó monasterios y castillos y casi acaba con todos nosotros eso motivó que la cofradía empezase a esconder sus actividades a partir de ese momento y nos organizamos como sociedad secreta para muchos solo somos una leyenda por eso normalmente nuestras cartas las escribimos con tinta invisible por eso hablamos en lenguaje que no siempre todo el mundo entiende utilizamos pseudónimos por ejemplo el mío es Dalis y por eso normalmente no hablamos de la cofradía anatema pero aquí seguimos escondidos en monasterios en universidades acogidos en castillos pues para no hablar nos lo estás cascando todo amigo ahora sí ahora confío en vosotros yo 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 hay una cosa que también quería decir a raíz del comentario de María señor Daud agradezco mucho su confianza porque está claro que su actitud inicial como hombre mayor despistado y con una pérdida notable de facultades era todo una fachada pero ¿pero qué me estás diciendo hijo mío? estaba todo era todo una fachada era todo un teatro y lo cual le agradezco porque al principio a mí al menos me resultó muy inquietante y desconcertante no sabía por qué le ayudaba ni hacia dónde íbamos ni para qué ya que al final realmente quien nos contrató para sacarle del castillo que creo que Abú le dijo el nombre yo ya ni me acuerdo de ese hombre Martín yo no sí recuerdo que me lo dijo Abú pero que le enseñó que tenía un medallón no lo conozco la verdad es que conozco conozco algunos de mis hermanos pero como nos mantenemos ocultos ni mucho menos los conozco a todos estupendo pues estamos además diseminados por todo el mundo sabes hijo hay un viejo dicho que dice que allá donde haya una gran biblioteca siempre encontrarás a un anatema pero también hay otro dicho que dice que nunca encontrarás a un cofrade si él no quiere ser encontrado ahora lo entiendo todo porque usted desde luego hizo el papel de no querer ser encontrado o no ser querer ser descubierto a nuestros ojos lo cual le agradezco enormemente que ahora esté siendo tan sincero y así discurre vuestro viaje ¿sí? me imagino un programa escuchando de las formas activas ¿no? sí tú tú estás conduciendo el carro ¿verdad Andréu? sí vas sentado o bien en uno de los caballos normalmente si vas en uno de los caballos vas en los que están detrás o bien directamente en el borde del carro llevando las riendas puedes escuchar todo perfectamente yo no quiero ir ayudando de vez en cuando turnándome con Andréu a ver si me va enseñando cómo manejar los caballos y tal me mola el tema de hecho hacéis alguna que otra parada primero pues para que hombre para darles una tregua a los animales siempre en lugares muy tranquilos y poco transitados en general hacéis una parada a mediodía para hacer una comida ligera pero en general veis que Davud a pesar de que se ha abierto con vosotros sí que tiene cierta impaciencia por llegar a Écija y pasar la noche otra vez bajo techo porque al fin y al cabo pues el libro no suelta la bolsa con el libro y no se quita esa preocupación de la cabeza bueno al fin y al cabo nosotros no estamos igual pero vaya habido varias muertes alrededor tampoco vamos de paseo campestre sí sí y bueno pues así transcurre vuestra primera jornada de viaje hasta que ya al atardecer llegáis a una loma que en Écija la llaman el cerro del burro desde donde se puede divisar ya la villa de Écija con sus torres con sus campanarios con sus penachos de humo saliendo de las chimeneas con algunas luces empezando a encenderse en las casas más rápidas en esto y en esta zona el camino pasa junto al arroyo del trillo que es un pequeño afluente del río Genil que pasa también por esta zona y bueno la verdad es que es un sitio muy agradable hay una pequeña arboleda de álamos y sauces que que os da la bienvenida a la villa de Écija donde vais a hacer noche está atardeciendo y el paisaje es muy bonito el camino está solo se escucha el trinar de los pájaros se nota ya que estamos en mayo en plena primavera ¿no? y Davud os comenta estoy deseando que conozcáis a don Pedro de Rangel él es un caballero de la orden de Calatrava un auténtico hombre de no termina la frase ¿por qué? de repente se queda petrificado todos os quedáis petrificados en la postura en la que estáis los caballos también se han quedado detenidos no podéis moveros aunque sois conscientes de lo que pasa a vuestro alrededor Andrés Abud y Abud estáis fuera del carro y puede que os deis cuenta un poco antes de lo que está pasando hay una figura una figura que sale de detrás de un álamo lleva una capa de color cúrcura el cabello rizado y negro pero salpicado de canas en las sienes y un parche en el ojo izquierdo observáis que colgando del cuello lleva una placa de estaño pulida con algunas instrucciones y se acerca sin más al carro que está detenido pone un pie en el estribo del carro y se sube a la zona de pasajeros camina entre vosotros que no podéis moveros a donde está Abud le coge el bolso lo abre y saca el grimorio y de paso cuando se va a marchar se da la vuelta y le encasqueta el turbante hasta la nariz y dice te he vencido viejo y se baja del carro aunque se permite un último gesto Andreu está sentado en la parte delantera del carro con las riendas en la mano petrificado te arranca una de las mangas de tu camisa y sin más vuelve a su escondida vosotros seguís aquí petrificados durante unos minutos que se hacen eternos y ahora es cuando en estos minutos en los que estáis petrificados y sin saber qué pensar intentáis procesar lo que os acaba de pasar y los que tengan irracionalidad 80 o menos se pueden subir 5 puntitos de irracionalidad 80 o menos os he dicho pues ya está pues subimos todos casi pasan como digo unos minutos unos minutos en los que estoy todo así como maniquí yo estoy pensando yo estoy pensando si he reconocido la voz si esa voz que he escuchado la reconozco porque no lo he conseguido ver porque yo estoy estaba junto a Andreu conduciendo o intentando ver cómo conducía ah pues estaba junto a Andreu tú has visto lo mismo que Andreu y que Abú tú lo has visto salir de las sombras y acercarse con con un colgante de estaño en has visto es este hombre y he oído al que quizá pues no sé si dabais por perdido o por muerto es es Martín dos Amodeus a los pocos minutos pues recuperáis recuperáis la conciencia un poco recuperáis sobre todo la capacidad de moveros pues nada digo que es algo que es algo muy progresivo que vais recuperando poco a poco la capacidad de movimiento pero habrán pasado quizás cinco minutos puede que puede que diez y y podéis volver a a moveros y de hecho de hecho de Abú grita ¿Quién es ese? ¡Hay que alcanzarle! ¡Rápido! Yo digo es Martín mientras se quita el turbante que le estaba tapando los ojos yo digo Martín ese era Martín dos Amodeus lo vemos ¡Hay que perseguirle! ¡Venga Abú! ¡A caballo! ¡Resíguele! ¡André! ¡André! ¡André a los caballos! ¿Pero podemos podemos pasar por los caballos? ¿Hemos visto hacia dónde se ha ido? ¿No lo habéis visto? ¿Lo habéis visto ocultarse entre los árboles? Cuando se ha ido hacia atrás no podemos ver dónde se ha ido ¡Hombre! ¿Sabéis que para atrás no ha ido? ¿O no parece que haya ido? ¿Podéis intentar buscar rastros? Sí, eso te voy a decir hostia pues yo en eso no soy malo ¿Quién tenía mucho de rastrear? Yo en rastrear no soy malo ¿eh? Tengo 30 bueno no soy bueno tampoco tengo 30 Bueno, 30 no está ¿Dónde está rastreado? Ah, en tercera columna antes de la de la casilla vacías una pregunta la manga que me ha arrancado ¿se la ha llevado? Sí ¿Por qué se ha llevado tu manga? ¿Por qué se ha llevado tu manga, André? Se lo digo se lo digo en catalán se lo digo en arragonés bueno no sé como se dice en aquella época el lenguaje aquel ¿Por qué? ¿Por qué? Se me ha portado la maniga no lo sé pero aquest senyor segur que es un ruixot o algo segur que es un ruixot segur que fará magia o algo ay 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 mala feba pues mare megua mare megua mare megua todo esto mientras intentáis sin éxito localizar el rastro seguís buscando os lleva os lleva más tiempo del que esperabais hasta que finalmente pasado ya os digo un buen rato desde unos álamos un poco más lejanos se escucha la voz de vuestra María que dice aquí aquí y efectivamente se ven las pisadas de un caballo que se alejan a cierta velocidad por el polvo que han levantado en dirección a Sevilla sigamos estas huellas te pregunto si hay algún motivo para que esta gente quisiera ir a Sevilla también con nosotros a Davut le preguntas a quien le preguntas a Davut a Davut bueno vosotros si tenéis opinión también no lo sé imagino que alguien le estará guardando pero temo que quieran temo que quieran destruir el Grimorio o peor hacer un mal uso de él pero no entiendo nada Davut este hombre fue el que nos contrató para salvarle de la cárcel del castillo donde usted estaba preso esto no tiene ningún sentido pues no parece que sea precisamente amable ¿nos contrató para salvarle? o o quizá nos contrató para salvar para sacar su Grimorio de la cárcel eso parece Andreu por favor conduce de prisa tenemos que alcanzarle vamos Shami Shami venga Davut vamos a ver una cosa si nos has dicho que la cofradía Tema utilizaba magia blanca se supone que el Grimorio es de magia blanca que mal uso se le puede dar a la magia blanca se puede ennegrecer es posible claro se puede yo tengo entendido sus conjuros de base para hacer cosas negativas además no todos los conjuros que contiene el Grimorio son de magia blanca he dicho que solo utilizamos la magia blanca pero conservamos todo tipo de saber en cualquier caso mala idea mala idea en cualquier caso al hombre este le hemos visto la cara es decir lo reconoceríamos si si claro si no en un dato en Valencia a cara de cubrieta es el mismo pero no ha cambiado nada no se ha puesto no ha crecido va a probar está igual igual pero no tenía un parche este no tenía un parche si lo sigue teniendo si 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 cuando cuando narraba exacto cuando está la marcación nos daba en un arro esto precisamente nos dio la impresión de que era un pirata pero que además tenía está muy versado y muy acostumbrado a navegar vale el grimoire lo tenía lo tenía la luz en la presión aquella lo llevó de allí si abrió la bolsa y lo cogió vale y bueno y bueno te pregunto a la luz este tipo de magia que nos has hecho parece muy poderosa sin ninguna duda y no no es precisamente magia blanca yo pero que podemos hacer contra eso estamos a merced de gente muy poderosa mucho me temo que no nos queda más remedio que intentar recuperar el grimorio a toda costa mirad que allí hay una hay una hay un conjuro muy importante que yo estaba intentando hacer en Granada cuando fui cautivado un conjuro que nos podría ayudar a llevar a cualquier fuerza demoníaca de vuelta al infierno y por qué lo estabas intentando hacer aquí había alguna criatura demoníaca donde tú estabas en Granada el mundo entero está lleno de criaturas demoníacas que intentan hacerse con la humanidad y con el destino de los hombres yo solo quiero proteger los lugares santos la alhambra pero que me está contando pero el mundo como va a estar lleno de demonios no me diga eso el mundo puede hacer algo con la manga de genocidado porque espero que no hijo mío aunque cualquiera sabe yo no conozco por supuesto todas las artes que un hechicero puede hacer a ver haz una tirada Andreu de conducir carro anda que estás conduciendo rápido ahora yo le puedo ayudar a pesar de que tengo muy baja tirada intenta hacerlo si tienes un éxito mejora su tirada vale muy bien morimos todos a ver estáis intentando ir rápido pero si que os dais cuenta enseguida de que jolín o sea este hombre sale huyendo con un caballo fresco y vosotros tenéis unos caballos que se han pasado todo el día cabalgando desde Córdoba hasta Ecija y que los caballos van agotados van agotados y por más que les estáis azuzando les cuesta les cuesta arrancar y y Davut Davut tiene un momento de de pura cólera maldice no te angusties Davut los conseguiremos alcanzar pero no podéis no podéis meterle más prisa que hay que alcanzarlo están cansados Davut están cansados llevamos todos el día en el camino intenta pasigual por favor hay que darse prisa el grimorio que ya lo tenía no responden no responden al intento de azuzarlos no avanzan tanto tan rápido como quisiéramos yo no los aprieto más yo vamos rápido pero no no los los reviento si y así se lo comentas a tus compañeros o simplemente lo haces por propia iniciativa lo hago sin informar entiendo que los caballos si los aprieto mucho más alguno puede tener una torcedura o por cansancio y podemos volcar es decir no minoramos pero tampoco lo sabemos veis que Davut está súper alterado pero de esa alteración se va calmando y se va sumiendo en un estado depresivo hunde la cabeza en las manos y no hace más que murmurar es inútil es inútil nunca lo alcanzaremos me rimo a Olivia le digo le lanzo una mirada a Olivia de a ver si pudiera yo le paso una mano por la espalda a ver si esto hubiera sido fácil desde un principio no estaríamos aquí ahora no te has rendido en ningún momento a pesar de todas las dificultades ten fe pero ha pasado lo peor Olivia lo tiene un enemigo que ni siquiera sabemos que es lo que pretende del Grimorio hasta ahora ha estado en manos de inconscientes de gente que no sabía su verdadero valor pero ahora ahora que pasará es inútil con más razón con más razón hay que seguir si nos rendimos ahora entonces todo habrá sido en vano y el fin del mundo realmente llegará y estás diciendo esto cuando seguís a Andreu y a Ambrosi delante y a Bu en el caballo no ha cambiado nada ¿no? vale pues los tres no sé si alguno primero o alguno después pero casi casi al mismo tiempo os dais cuenta de que a lo lejos se ve una lucecita parece parece una hoguera en el camino a lo lejos un momento ¿se ha hecho de noche? ¿estamos cabalgando de noche? sí sí estáis cabalgando de noche pues o sea estamos cabalgando a la luz de la luna o sea con la iluminación que nos otorgan las estrellas y la luna o sea esto es lo que hay sí la luna que por cierto está en cuarto menguante vale pero bueno no se ve no claro vale pero veis claramente que hay una hoguera en el camino lejos de vosotros Andreu Andreu para para ahí me hay algo para parás si preparamos Davut dice ¿por qué paramos? María ven 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 a ver si veo algún movimiento María ahí hay una luz ahí delante hay un fuego bueno bueno si 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 queréis intentar averiguar qué hay ahí me vais a tener que hacer una tirada de descubrir desde tan lejos no yo prefiero acercarme te vas a acercar con sigilo entonces claro que feliz y suerte venga yo me voy a acercar también pero claro que cuanto menos vayan mejor para el sigilo el sigilo eso iba a decir el sigilo si va mucha gente es más probable fallarlo pero como queráis yo me quedo guardando los caballos es de noche y nos pueden asaltar en cualquier momento Andreu pírate con Andreu ¿qué? no no podría dejar a rata sola espérate yo si veo que hago ruido no te preocupes es que corro yo le digo en catalán ¿a dónde vas? le digo en catalán ¿a dónde vas? ya me quedo aquí ya me quedo aquí vale, vale, vale venga, adelante con suerte he dicho sí mira no te hace falta te gastas un puntito te acercas con prudencia no demasiado pero lo suficiente para intentar otear quién está ahí al lado de la hoguera y cuando estás más o menos a mitad de camino entre tus compañeros y la hoguera que veis a lo lejos ya distingues una figura o más bien dos hay hay un caballo blanco que está tranquilo y un hombre con una capa y una capucha de color púrpura para volverme también tengo que tirar sigilo vale pues me vuelvo y les digo cuando me ha subido el tío venía con la capucha y la ropa púrpura la capucha no la tenía puesta pero la capa la llevaba pero vale pues Mateus se llamaba este tío Martín Martín los amadeus está está ahí así que también dos figuras el caballo el caballo el caballo o sea está el caballo y él y una hoguera parece que están descansando vale y parecía tranquilo o sea muy parecía tranquilo Davut en cuanto se entera no se emocione calma hay que ir a por él hay que ir a por él Davut ¿qué hacemos? demostrarse un hechil ferropoderoso este tío nos revienta Andreu ¿llevas algún arco o algo? sí lleva ahí está Andreu dispararle al caballo y así no podrá oír Andreu ¿por qué? Andreu ¿por qué no te quitas la camisa esas imacas que parece que está medio del nudo? joder tiene una manga así y otra no es que parece que vas pidiendo limosna una quítate eso una pregunta cuando me arranca la manga sí en el gesto en el que ha hecho lo ha hecho como digamos de una manera arbitraria o ha escogido la manga ¿qué manga me ha quitado? pues ¿cómo estabais sentados en el carro? ¿quién iba a la derecha y quién iba a la izquierda? yo iba a la izquierda vale pues si tú ibas si tú ibas a la izquierda la manga más disponible es la izquierda vale o sea así te ha visto el disparo este quería envolver el libro con tu manga nos acerquemos sigilosamente y nos carguemos en el caballo ¿seguro el caballo o el tío? a ver a ver a mí me encanta tu plan lo único es que mientras nos cargamos el caballo ese tío nos mata a nosotros sabes lo que te digo ¿no? pues entonces nos volvemos a Córdoba porque eso te hagamos lo que hagan a ver yo soy partiderio de inutilizar el caballo bien pero también hay que pensar que este tío es poderoso esto me da mucho miedo yo no sé a qué nos enfrentamos Dabu esto o nos dices qué hacemos o nos ayudas a a ver es lo único porque hace noche el disparo de la balleta se puede hacer de lejos y de pronto veis como esa figura que estaba al fondo parece que se mueve y que se pone en marcha de nuevo vuelve a empezar a avanzar y en ese momento Dabu que también ve lo mismo que vosotros una figura minúscula que se mueve y empieza a avanzar grita ¡Andreu! ¡Dale a los caballos! ¡Tenemos que alcanzarme! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¿Y si ha hecho algún tipo de intercambio? ¡Rápido! María 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 ha hecho algo allí solamente descansado ¡Qué absurdo! ¡Ahora es nuestro momento! ¡Conduciendo con cautela! ¡No le vas a alcanzar! A ver Dabu o se calla o lo abordazo Me está contando una escandalera este que tome sigilo se puede ir a tomar por culo A ver este hombre está allí o sea no sé es imposible que os escuche ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Conduciendo con cautela no le vas a alcanzar! ¡Vas a tener que arriesgarte! ¡Andreu! ¡Yo me voy a acercar corriendo! ¡Me voy a acercar corriendo a los dos! ¡Me voy a acercar corriendo a los dos! ¡Me voy a acercar corriendo a los dos! ¡Yo le suelto a Andreu! ¡Andreu! ¡Dale caña a los caballos! ¡Joder! Se lo digo en catalán ¡No le ha dado tiempo a que su caballo descanse! ¡Es nuestra oportunidad! ¿Estás seguro, Androsi? ¿Estás seguro? Yo digo ¿Qué tengo que hacer? ¿Le tiro al rabo al caballo para que corra más o cómo? ¡Venga, va! ¡Ya! ¡Ya! De hecho De hecho sí que os da la sensación de que Martín va rápido pero ya no va tan deprisa El el caballo de Martín claro no ha descansado lo que os ha dicho Dabu y ya no va tan rápido como al principio entonces está lejos de vosotros pero si Andreu empieza a meterle caña al carro veis que no os gana prácticamente terreno os mantenéis a una distancia prudencial pero le vais siguiendo Vale yo quiero yo quiero estar ayudando a Andreu o sea boteando constantemente a Martín para que como el tío se pare porque se huela un ruido de carruaje o lo que sea le digo inmediatamente a Andreu para o sea para que no para que por si se huele la tostada ¿vale? esto es un poco lo que yo quiero hacer vale tú vas a hacer entonces un poco de copiloto le vas a estar tú tú más pendiente del camino que de la conducción para que Andreu conduzca mejor exacto y le voy guiando y voy pendiente de o sea ha tirado por allí o si leo un cruce de caminos o sea que no se me pierda yo no quiero que se me pierda voy de copiloto exactamente la mejor defin venga pues vais bastante rápido llega el momento entonces de que tanto Andreu como Abú me hagan una tirada de cabalgar de que Andreu como Abú se la peguen sobre todo Abú vais a tener de hecho en esta en esta tirada ni la estoy viendo vais a tener un más 30 un más 30 porque os han dado ánimo porque Ambrosio está pendiente y os está guiando y os está dando indicaciones y porque además el camino la verdad es que en este tramo es bastante plano y ahora sí voy a mirar las tiradas a ver qué tal es que encima están bien bueno la de Abú no tanto la de Abú no tanto fíjate Abú tú vas tú no vas en carro tú vas cabalgando en teoría tú podrías sacarles a ellos bastante bastante ventaja y no es que se te esté dando mal cabalgar es que está muy oscuro y te da miedo porque no eres muy experto entonces al final como que te has acostumbrado a ese ese relato del camino que os va haciendo Ambrosio os va diciendo cuidado aquí hay una curva más adelante tal acabo de verlo subiendo una loma y os va contando todo lo que se está fijando en el camino y vas pegadito al carro no te atreves a acelerar sí porque además Ambrosio y tal voy agarrado al cuello del caballo sí sí porque además Ambrosio está acostumbrado a orientarse en el mar de noche y a ver de noche y a orientarse o sea con las estrellas y tal entonces estoy acostumbrado a ver mucho a ver mucho con poca luz así es como te estás sintiendo Ambrosio te da la sensación de que en el fondo conducir y navegar son la misma actividad solo que en distinto lugar ¿no? sobre todo si soy copiloto eso de manejar caballos ya es otra cosa o sea ahí es donde es más fácil manejar un bote propulsado por el viento que tratar animales esa es la parte que más se me tengo atravesada un poco el caso es que aunque aunque Abu va nervioso y va al ritmo del carro que obviamente es un ritmo un poco más lento que el que podría un hombre simplemente montando en un caballo sí que es verdad que Andreu está manteniendo mucho mejor el tipo en este tramo porque estáis siguiendo bastante de cerca esa figura Ambrosio a ratos ves la figura de Martín de lejos como os decía antes la luna es luna menguante prácticamente no se ve pero lleva un caballo blanco y una capa púrpura entonces en ocasiones el reflejo de la luna hace que tú veas ahí el resto o simplemente no sé te parezca ver pues una rama tronchada aún y esos indicios te van diciendo que vais por el buen camino y que está cerca está cerca pero va por un camino ¿verdad? vamos por un camino ¿verdad? por el camino de Xijas a Sevilla un camino que además en este tramo no es demasiado malo en ocasiones tienes que avisar a Andreu cuidado ahí hay un bache pero lo normal es que esta parte del camino está siendo bastante buena pero no os relajéis los que estáis dentro del carro Urraca Olivia Dabud Dabud está así agarrado al carro porque no hace más que pegar bote y de vez en cuando saltan cosas ¿eh? se mueven vuestras bolsas y saltan por ahí porque es que vais muy rápido ¿vale? vais nervioso vais a un ritmo y el ambiente dentro del carro es de madre mía o sea esto en cualquier momento vamos a salir volando todos ¿vosotras cómo vais? Olivia ¿no tendrás algo para el mareo? Olivia está aferrada a no sabe muy bien qué algo sólido echa una bolita y con los ojos cerrados muy fuerte muy fuerte o sea que ni nada para el mareo ni escucha ni parece ni bueno si parece porque tiene miedo pero no hay Olivia Olivia de vez en cuando te cae alguna de vuestras cosas ahí encima y bueno la verdad es que no te hace mucho daño es sobre todo el pánico que tienes de la de la situación y y vais avanzando lleváis lleváis ya bastantes horas de noche cabalgando detrás de una figura que a veces se acerca un poco o sea se acerca no acortáis distancias con ella otras veces parece que os gana un poquito de terreno pero pero ahí estáis la verdad es que da la sensación de que de que tanto vosotros como los caballos tengáis un poco más de fuerza y la verdad el camino bueno lo favorece y estáis estáis cerca lo suficientemente cerca de vuestro objetivo como para pensar que en el fondo está al alcance de vuestra mano y vamos a hacer otra tirada de conducir carro y de cabalgar ahora mismo cuando esta me la tenéis que hacer a pelo ¿eh? ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras! De mal en peor Sí, sí hemos ido casi encrechendo Las tiradas se corresponden con el estado del camino lógicamente este tramo del camino por eso es hecho tirar es mucho más complicado curvas baches algún que otro obstáculo Ambrosi Ambrosi nunca has tenido este estado de adrenalina total porque estás pendiente de todo intentando agudizar la vista pero no ves prácticamente nada y estoy intensaísimo estoy como como el copiloto de Carlos Sainz de Izquierda Arras ¡Carlos! ¡Carlos! Es que todo el rato pero Andréu Andréu cuidado cuidado frena 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 despacio no hay no hay espacio no hay sí Abú a todo esto a todo esto yo le estoy dando las órdenes como mi idioma natal es el catalán yo estoy todo el rato hablando en catalán o sea porque es lo que me sale o sea estoy tan extremado que todo se lo estoy diciendo en catalán o sea están flipando ¿y Abú habla catalán? sí suficiente para entenderlo sí sí vale el caso es que tu control del caballo no es ni de lejos el que el que debería y en alguna que otra ocasión está está empieza a estar cansado otra vez el animal a pesar de que habéis hecho una breve parada empieza a estar cansado otra vez y se te revela parece que se encabrita un poco tabú hay hay una de esas veces que has estado a punto de de caerte de la silla y de hecho te ha dado un tirón la pierna se te ha pasado enseguida pero notas que la pierna está un poco molesta además es que es que es que es que es que es que dentro del carro vuelve a recobrar un poco la interesa se está dando cuenta de de cómo lo estáis haciendo y de que estáis manteniendo las distancias con con Martín y lo primero vuelve a animaros Andreu lo estás haciendo muy bien Abú confía en ti confía en tu instinto déjate llevar Ambrosi eres nuestros ojos en esta aventura menos mal ya esperaba algunas palabras de tu parte gracias tú puedes atento no pierdas detalle te has guiado en peores circunstancias en tormentas con solo la luz de las estrellas puedes guiarnos aquí pero hay piedras hay demasiadas piedras en el mar no hay piedras no hay agujeros en el mes olvídate de las piedras concéntrate en el objetivo ya y a todos os digo levanta un poco la voz para que le escuchéis todo a todos os digo ha sucedido lo peor que podía pasar pero aún estamos a tiempo de evitar el mal no podemos dejar que triunfen Olivia no puedes tener tanto miedo tienes tus pucciones y tienes tus ungüentos preparados asegúrate de repasarlo todo en tu cabeza de recordar cómo usarlos porque te vamos a necesitar al 100% cuando alcancemos a ese bribón y de repente se asoma por una de los de las aberturas del carro y se gira y dice y en cuanto a ti y te señala a Boo tú llevo mucho tiempo esperando a que estés preparado pero me temo que si no te doy un empujón no lo vas a estar en toda tu vida a botar a ti tienes algo colgado del cuello y no me digas que el signo de la cofradía tienes otra cosa una reliquia tu tío creo que te la dio un símbolo un triángulo ¿verdad? verdad imagino que tu tío sería un sabio o un mago yo sé que no estás ni de lejos preparado para esto pero yo voy a ayudarte una sola vez y solo porque necesitamos vencer a ese Martín dos amores cuando llegue el momento adecuado a Boo escúchame bien cuando llegue el momento adecuado yo te avisaré tú asegúrate de coger ese signo de tu tío con tu mano derecha y cuando lo hagas estira tu brazo izquierdo con la palma hacia adelante así ¿de acuerdo? de acuerdo pues nada más que hablar por favor concentraos tenemos que alcanzarle ¿alguien alguien tiene algún arma alguna ballesta algún arma de distancia que frene ese caballo de una vez? yo yo pues tendrás que arriesgarte en cuanto lo alcancemos a dejarme las riendas y es mucho arriesgarse estamos muy lejos ¿verdad? todavía para disparar estáis lejos y en movimiento ahora mismo tú no ves recomendable estar desperdiciando munición para porque no vais a conseguir o sea ¿no te parece que sea posible? sí bueno yo le he dicho de cuando yo le he dicho de cuando lo alcancemos que de momento estamos manteniendo la distancia o sea ahora mismo yo estoy entendiendo que estamos evitando no perderlo de lista sí Ambrosi hace rato que solo ves los signos del paso de Martín pero no ves a Martín sabes que va delante de vosotros y quieres pensar que no os ha ganado mucha distancia pero sí que es verdad que te has dado cuenta que que habéis ido peor en este tramo también es verdad que Davood os acaba de animar mucho y eso os hace en no perder la esperanza pero hace un rato que no lo ves y está empezando a amanecer hay que darle caña Andréu hay que darle caña Andréu no lo veo hace rato que no lo veo Andréu y con las primeras luces del día Ambrosi lo ves no ves a Martín pero ves una polvareda la polvareda de Martín subiendo y bajando cerros delante de vosotros y si está la polvareda él no debe estar muy lejos venga esto es cuestión de coraje y aguante ese caballo no puede aguantar tanto como nosotros nosotros tenemos más caballos por cierto habéis fallado Andréu ha fallado la tirada de conducción en este tramo era muy difícil era muy difícil habéis perdido un poquito de terreno pero además Urraca Olivia tiradme suerte ha salido volando extra vale no la habéis sacado ninguna de las dos si bien es verdad que Olivia ha estado a puntito a puntito así que lo siento mucho Urraca te cae una bolsa aquí en el pecho y te deja sin respiración un rato y y perdes un puntito de vida vale te hace una herida nada muy importante vale y y se ha hecho de día y veis eso la enorme polvareda delante y estáis en lo alto de un cerro se ve Sevilla muy a lo lejos cuesta abajo y dice Dabud aprovechar la cuesta lo más rápido posible antes de que llegue a Sevilla si llega si entra en la ciudad lo perderemos le grito a Andreu le grito a Andreu en catalán no frenen los caballos deja que 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 los caballos tengan que ir al tan rápido como el carro por su propio peso no frenen no frenen trata trata de guiarlos simplemente para que no para mantenernos en el camino vais a toda prisa entonces si y además yo le voy aunque yo le sigo guiando a Andreu cada vez que vea algún bache o alguna cosa voy intentando siempre que o sea esquivando soy eso el guía el pero pero yendo cuesta abajo y sin frenar a los caballos la velocidad que cogeis es considerable Abu exactamente igual me vais a hacer una última tirada de conducir carro y cabalgar yo no sé yo no sé si gastarme ya la suerte estamos al principio no pifio oh no me cago en la vida lo se ha matado ¿Augú? ¿Augú no se atreve a tirar? yo no bueno puedo ver en el oficial ole 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 he compensado he compensado ¿qué es lo que pasa aquí? que Andreu eh con toda la la furia del momento y de tenemos que alcanzar Sevilla cuanto antes va muy deprisa uno de los caballos parece que da un pequeño traspiés intenta tirar de las riendas y la rienda se le escapa pero ambrosio siempre ha sido muy rápido de reflejo no o por lo menos en los momentos importantes y se levanta y alcanza la rienda y consigue más o menos más o menos controlar el carro que ha estado durante unos instantes descontrolados abu tu caballo tu caballo está reventado está hecho polvo y echando está echando unas babas pastosas directamente y ves que que duda que ya no va ya no va como como iba al principio y ya no te sientes tan lozano como te sentías esta mañana ni mucho menos y bueno de hecho de hecho estás a punto de chocarte con el carro con el carruaje que con la maniobra de ambrosio no se ha estrellado contra ninguna parte pero ha pegado un giro muy brusco en ese intento de controlarlo estás a punto de chocarte y de hecho al carro al carruaje se le rompe una de las ruedas aquí está la pifia de antes de andré pero tengo una buena noticia para vosotros todo esto ha sucedido a apenas unas 300 quizás 500 varas de la puerta de sevilla de la puerta de carmona veis la ciudad aquí y veis las huellas de caballo y davu echa a correr venir dejando todo vamos no hay tiempo de arreglar el carro vamos a coger los caballos hay caballos de sobra podemos montarnos de dos en dos yo me monto con andré y de esa y desamarrarlos ahora no tenemos tiempo que perder venid venid estamos aquí al lado abu yo no sé tú qué haces si sigues con el caballo yo después del susto que me he pegado me bajo aparentando y lo llevo de la rienda lo lleva de las riendas dejáis el carro atrás yo tira correré me voy diciendo el andré que no me vuelvo a subir en un carro con él en su puta vida y tira y tira correo vale yo voy a coger un caballo vale eso te va a suponer retrasarte un rato vale luego seguramente va rápido pero es verdad que te supone retrasarte un rato eres bastante buena corriendo verdad no te persigue nadie no te voy a hacer tirar absurdamente vale vamos a suponer que eres rápida y llegas antes que nadie a la puerta de carmona donde de hecho te llama la atención estamos casi a mediodía entre unas cosas y otras que hay una pequeña multitud convocada justo delante de la puerta fuera de la ciudad todavía eh hay hay un mercader un mercader catalán con ricos ropajes muy enfadado hablando uy hablando con unos alguaciles parece lo que pasa es que hay un montón de gente alrededor hay un montón de gente alrededor si quieres si quieres cotillear un poco si te pones detrás y tal no tienen por qué verte yo lo que quiero ver o sea a mí lo del mercader este me da igual lo que quiero ver es saber si veo al tío a martín a martín no lo ves escondiéndome ahí entre la multitud tapándome un poco la cara a martín no lo ves te pones a mirar por el suelo te pones a no sé observar a la gente y sí que ves que el mercader le está diciendo a los alguaciles pero vayan en su busca vayan en su busca hombre valiente ser desvergüenza mira que arrollarme con un caballo podría haberme matado miren como me ha puesto y ves que efectivamente las ropas son muy ricas pero están manchadas y con un 7 podría haberme matado no voy a entrar hasta que los alguaciles no se vayan los alguaciles hablan con él un rato mientras tienen tiempo de llegar tus compañeros y y después de tomarle declaración durante un rato se van con bastante desgana supuestamente a cumplir con su deber y aquí estáis en la puerta de carmona no hay ni rastro de martín yo más me voy a quedar durmiendo no porque no sea interesante estamos a punto de terminar ¿vale? vale, vale estamos a punto de terminar pues nada, si el siguiente creo que no sé si Olivia o yo o llegamos juntos lo demás se han quedado detrás sí yo no sé cómo era corriendo la verdad no bueno pero ha dado tiempo ha dado tiempo a llegar dime Andreu yo con el caballo ¿no? sí, tú tardas un poco más en desamarrar el caballo pero luego el caballo te permite llegar más rápidamente entonces pues quizá un poco después que ellos pero puedes llegar allí y efectivamente el mercader sigue hablando con toda la gente que tiene alrededor y dándoles la brasa diciendo es que no puede ser es que no se puede ir con el caballo de esa manera en la puerta de una ciudad que casi me mata que me ha arrollado y se ha metido para allá ¿habéis visto los aguaciles? ¿a dónde han ido? a la ciudad ¿han ido para el puerto? no tenían que haber ido para el puerto porque si no se les va a escapar hola, buenas ¿qué ha pasado? nada, un jinete un sinvergüenza con un caballo blanco que casi me atropella y miren, miren las ropas como me las ha dejado ahora mismo daremos cuenta de ese tipejo ¿hacia dónde ha ido? hacia allí parece en dirección al puerto ahora que os dicen eso no os cuesta encontrar las huellas las huellas del caballo que van en dirección al embarcadero del arenal se marcan las huellas en el albero amarillo y llegáis al embarcadero del arenal y veis a lo lejos a Martín tiene su capa púrpura ha bajado del caballo y está subiendo a una coca una embarcación de la que salen varias personas en cuanto Martín sube a ella cuando alcanzáis el embarcadero Martín parece que está preparándose para soltar amarras y las figuras que han bajado de la coca se encuentran silenciosas e inmóviles justo delante de la entrada a ese embarcadero ¿qué hacéis? pues la madre que con las huellas contra eso están inmóviles son cuatro figuras una mujer y tres hombres tiradme a descubrir jolín jolín, ya creí que había sido yo jamás sacó buenas tiras al descubrir he visto ha salido un cinco y luego resulta que no era el mío vale hurraca que gente más rara ¿verdad? te parecen un poco extraños sobre todo por su cara inexpresiva Olivia sin embargo va más allá y te comenta María que mala cara tienen esas personas que extraño pero es es Andreu el que se da cuenta de un detalle que comparte con sus compañeros la mujer tiene una mancha en el vestido de color rojo uno de los hombres tiene un tajo de lado a lado en el cuello otro el vientre abierto incluso cuelga un trozo de intestino y os están mirando con palos con un cuchillo con una botella en las manos y aquí lo dejamos chicos ¿cuántos son? cuatro 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 una cosita los cadáveres que encontramos allí en la primera sesión allí en el barco cuando salimos de de la fortaleza aquellos estaban pasados a cuchillo o estaban ahogados estaban ahogados ahogados vale bueno pues aquí aquí lo dejamos para continuar la semana que dice muchas gracias de la fortaleza y de la fortaleza